hola amigos bienvenidos una nueva nota de pesca de medicutivo hoy un día lluvioso ya fui al campo me mojé todo pero di a comer llegué a las 3 la tarde que hago las 3 la tarde se ponete a ordenar el galpón me dijo uno ordenar el galpón ordenar el galpón si ordeno el galpón después no encuentro nada el galpón tiene que estar despelotado entonces así encuentro todo si lo ordeno igual que la cosa de pesca si la ordena mucho no la encuentro bueno en este momento no está lloviendo está lloviznando entonces pero llueve de rato entonces vamos a mi lugar de pesca de día lluvioso que el puente de canal 5 en la ruta 2 que hace mucho que no voy las últimas veces estaba pobre es un lugar pobre pero hace tres días que está lloviendo hay un barro la chata está toda embarrada igual podría meterme en algún otro lado pero no da para ir a lugares con barro la verdad que a mí no aparte son tener que hacer entre el barro 20 kilómetros no hay que tener que hacer 200 metros y aparte hay que ir a un lugar que tenga techo porque está lloviznando llovizna ya estoy medio mojado pero no me quiero seguir mojando así que que vamos a hacer puente de canal 5 en la ruta 2 abajito ahí y vamos a hacer el aguante un par de horas a ver qué pasa a ver si hay algo tengo ganas un siluro un siluro quiero tampoco depredación un siluro obviamente que lo voy a devolver pero con un silurito yo estoy feliz me vuelvo recontra feliz a mi casa acompáñenme a pescar bueno y acá estoy trabajo el canal trabajo pero bueno por lo menos acá no llueve veo que se está acumulando pasto estoy usando un pie que me regaló el doctor injerto hice yo un injerto hizo un me lo regaló hace mucho si si es extensible va alto el doctor ya está en carrera en cualquier momento sale a pescar con nosotros está amenazando que vas a salir a pescar con nosotros vamos hasta ahora nadie me tocó bocina para decirme que hace loco ahí no van a pasar más de 10 minutos que pase eso y en este momento dejó de llovinar ya eso es un buen síntoma tiré previamente para aquel lado vamos a ver si no hay ningún piquen vida vida ya les acabo de ya les puedo adelantar que tuve un piquecito la zona chiquito es chiquito era chiquito era chiquito muy chiquito y estaba ahí vamos a esperarlo vamos a esperarlo a nylon tenso a ver que si ve lindo piquecito chiquito pueden ser cantores muy chiquitos pueden ser mojarrones pueden ser dientudito no sé por qué se ha llenado de dientudo después de las heladas que hubo y todo teóricamente no tendría que bajar la caña teóricamente tendría que haber aflojado el dientudo no hay impresionante la cantidad de dientudo que hay todo el canal todo lleno de dientudo de hecho cuando fuimos a pescapes de rey el otro día había más dientudo que se volvían locos y en las lagunas que estuve averiguando más o menos es impresionante la cantidad de... no habla de más chiquita que aguasalobres pero en el resto impresionante la cantidad de dientudo ahí está el pique de vuelta ahí está el pique de vuelta guarda que puede llegar a ser una buena pesca esta guarda pique chiquitito muy chiquitito me parece que ni siquiera con la boca con la letita sí, lo tocó con la letita al anzuelo o si no, pecadito es así no me importa ¿saben lo que es estar acá? si no tenía que encerrarme a mi casa ¿qué hago? ¿encerrarme a mi casa? ¿estré la tarde? vuelvo loco ya fui y comí a la vaca vi que estaba todo bien me hice sopa por hacer eso porque ahí sí llovía unos 150 con un patriciclo arriba eso es saber vivir muchacho picó y dijo no le den la bola vamos a ver qué pasa más adelante por ahora se tranquilizó pique mucho mucho chico pero ahí está viene, viene, viene veis que es es silurito silurito pero miren el tamaño del silurito no da ni para ni para medio compás de baile este con razón no la podía enganchar tan pavo estoy que no lo pongo enganchar si pavo puedo estar pero ya era muy chiquito pero capaz que alguno más grande sacamos da igual el objetivo no el tamaño o sea si fuera un bagre grande no digo nada pero viendo cantores el objetivo es más desafiante sacar esos chiquititos porque es mucho más difícil que sacar los cantores comunes que son más voraces para el tamaño del suelo que tengo pero pasó recién lo que pasó a los bocinazos primero que pasa a los bocinazos gritando que estoy loco un patrullero una ranger un patrullero evidentemente alguno que me conocía mucha policía ahí que nos mira damos un saludo aprovechamos mandar un saludo a los amigos policías miran pero una vez me paró una caminera no voy a decir cuál me paró en una caminera y me dice ¿te podés bajar? sí ya me dio asustado ¿no? nada, nos tenemos que sacar una foto me dice ahí me volvió el arma al cuerpo porque sin pedirme ningún papel me dijo ¿te podés bajar? sospechoso vamos a ver una foto ah sí dale venían a sacar fotos los otros que estaban ahí una onda tremenda no voy a decir cuál o capaz que el jefe los renta se tranquilizó le pinché la boca a ese y le avisó a los compañeritos che tengan cuidado que hay un gordo que te pincha la boca para divertirse y bueno muchachos estoy aburrido está lloviendo está llovinado ven que día feo horrible capaz que poniendo la cámara para el otro lado ustedes ven a ver oh el tema luz ah sí sí para este lado la vamos a poner se ve mucho mejor allá lo que pasa es que está el otro el otro puente del de la ruta la mano que va a mar de plata y la vía y acá nada el infinito y más allá para allá lejos es donde fuimos a pescar el otro día está la ruta 11 la ruta 11 está a 63 kilómetros de acá si le pegan todo derechito 63 kilómetros de acá tiene un viajecito eh tiene un viajecito eh le aseguro que un viajecito bueno voy a reposicionar la cámara este fue más violento no termine de reposicionar la cámara que este fue más violento oh oh se planta jajaja guarda naaa naaa doblete por empezar les cuento uno es un cantor tradicional uno es un cantor tradicional y el otro es un niño cantor que se sienta arrancando jajaja vienen con mi dedo comparado con mi dedo eh no se puede creer la chiquita que es como te enganchaste papi re al agua uno y el de ya no este ya es un cantor cantor qué divertido son estos igual que los de todos todos son re divertidos o sea que si va a buscar pg rey querés pg rey pero yo en este caso que no vine a buscar pg rey porque sé que acá no va a haber pg rey porque no hubo nunca pg rey mirá que ni la lombra ni me hubiera miento, miento, acá hubo pg rey y es más acá pesqué la primer tararira que pesqué en mi vida pesqué acá me van a decir estás loco ahí tararira no hubo nunca la primera tararira que pesqué no hubo nunca más tararira acá o yo no escuché pero yo saqué un tararirón era enorme que pensé que primero pensé que era un bagre porque no tenía ni idea yo era chico yo tendría una de las primeras rateadas de la escuela 11 años tan temprano me rateaba y capaz y saqué una tararira pero impresionante ahí pescando ahí del otro lado ahí ni más ahí la vería impresionante no sé ni cómo porque estaba en una línea atorranta para pescar bagre se agarró de la punta y no se cortó y la pude sacar no sabía ni lo que era lo único que sabía que veía que tenía unos dientes barros y no sabía cómo ser para sacar el anzuelo y la maté la maté maté porque era era un chico no sabía nada no tenía idea de lo que era y yo quería lo único que quería saber que alguno de los pescadores viejos me diga qué era no había teléfono en esa época nada así que la llevé para que era y varios primeros no sé no sé qué acá no es zona acá a 50 o 60 kilómetros al norte recién arrancan las tarareas pero no sé si fue una temporada muy calurosa o qué sé yo vaya a saber por qué ese bicho estaba acá porque nunca más hubo alguna las perdidas puede ser chiquita en algún lugar en alguna lagunita con alguna creciente pero si no no y después pescó bagres muy bueno acá pero después que se secó hace dos años se secó este canal y de ahí no vinieron un cantorcito y algún dientudo y un poco más y los bagres 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 están faltando en todos lados por el frío no sé por qué desaparecieron también con donde se ocupa la pandemia estoy teniendo pique constante impresionante a ver ahí se agarré algo ay no estaba enganchado acá lo voy a estar enganchado si tengo pique de vuelta lo saco tengo muy poquita muy poquita lombrita tengo solo un cachito chiquitito pero cuando vi el tamaño de los cantores que había le achique la carnada no, me debo quedar sin humo bueno, vamos a sacar y vamos a encarnar algo viene algo viene tirando algo viene peleando algo viene peleando oh otro chiquitito como puede hacer para pelear este animalito de dios como puede hacer para pelear dios mio mueve la caña que increíble la fuerza que debe tener que hacer este bichito dentro del agua para mover la caña mueve la caña mueve un poquito el de abajo es cierto un cachito chiquito ya le pegué tres veces tirando del costado ya tres veces le pegué con el plomo al puente no sé mirá está bastante dormido y sí no podés pegarle tengo como tres metros para arriba ya varias veces le pegué un plomazo al puente no creo que lo voltee igual ya estoy caña en mano porque es impresionante tiro y tac 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 divertido una tarde que pensaba que iba a hacer un plomazo divertida eso está bueno lástima que solo pero no quise joder a Sandrito Sandrito está trabajando ahora en la casa está trabajando pero está trabajando Ignacio está en el taller día a semana mi señora está en la escuela mi hermano lo acabo de dejar se quería ir con Martín Mastoy con nuestro amigo Martín Mastoy ha llevado un caballo a Maipú de nada de colado porque estaba aburrido no sé que habrá hecho Luis capaz que se fue a Maipú no creo se va en un carro eh porque no me van a llevar por la ruta nada estos son capaces pero no, no, por eso no, no, no tengo el doctor no, 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 llame al doctor a donde anda ah, le voy a mandar un mensaje el doctor si tiene que, si anda por acá que parece bien la última vez que vine acá vino con torta frita doctor eh guarda a ver a ver, a ver, a ver, a ver me parece o es muy chiquito o es nada oh, es muy chiquito no es rotiro es impresionante y las chiquititas que son y que se enganchan en la puntita en la caña en la mano se enganchan en la puntita y no me comen ni el cachito lombri que tengo es divertida de estas basuras porque si nosotros estamos pegando otra cosa estos pescados nos molestan la verdad pero cuando venimos a pescar que sabemos que más o menos lo único que hay esto que de casualidad como enganchar otra cosa es divertido porque es constante y activa no está a tres horas mirando la caña a ignacio y ahora voy a pasar la vuelta voy a pasar por el taller de ignacio para joder un rato que está trabajando pasé por el taller convenía tiene auto uno arriba del otro tan luego trabajo a lo loco eso es buenísimo genial que tengo mucho trabajo pero pescable o descansa un rato acá tenemos otro canta cantante ya este no es cantor este es cantante qué manera de cantante yo creo que haya bandas enteras acá adentro qué más este no sé si no es de queen freddy sobo mamá mía mamá mía mamá mía bueno freddy anda lo pescamos a freddy merckwyl qué grande terrible cantante terrible cantante en serio ayer casualmente fui a tenía aquí a un médico marotlota y como tenía que hacer tiempo después café 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 y toda la música que ponía en el café café moderno me llamó atención café modernoso toda la música era todo de queen me encantó este martín impresionante ahí me delata un poco la edad no pero son bandas que mira de que termino hablando yo solo solo no va con ustedes son bandas que que trascienden o sea ya son atemporales me parece porque conozco muchos chicos que les gusta como hay otro que no saben quién es queen no saben quién fue freddy mercury no saben que lo que fue la banda queen o los rolling que se hay tantos así que pero hay muchos que sí hay muchos chicos que saben y viejo como yo que los conocemos y admiramos o admirábamos va lo seguimos admirando porque aunque no estén físicamente físicamente la obra quedó entonces por qué no por qué no haber pescado al pescadito freddy mercury si son cantantes estos no cantan mucho también es bonito uno solo de los que saqué cantaban un todo el día de descanso me parece para el cantante de arroyo no perdón de canal acá creo que viene otro ay se me enganchó no no te enganches no te enganches acá viene otro cantante si lindo cantante lindo cantante eh sacamos a Mick Jagger acá so Mick satisfaction listo vaya amiga al agua que grande como saltan en el agua de vuelta no me comió la lombriz bien Mick Jagger bien vamos ahora por el tonjón a ver si lo traemos el tonjón acá esa esa otro cantante esa ah no no pará 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 este tiene uh se me anuda este tiene acá dos colores arriba así que este es Charlie Charlie pasamos al Rubén Nacional Charlie lleno de la cama al living y al agua esa que grande Charlie un grande un grande un grande un grande de la Argentina tiré para el otro lado yo estaba tirando para allá tiré para allá pese a que hay un yuyalo bárbaro porque acá ya saqué todos los cantores perdón cantantes todos los cantantes de la música pop clásico algún tanguero y 3 de cumbre para este lado vamos a probar a ver que hay capaz que no hay nada capaz que hay enredo capaz que hay sur pero como ya me estoy yendo porque recién me costaba ver para no traje ninguna luz y no me importa no me voy a quedar de noche pero está muy oscuro porque está llovinando de vuelta y el sol ya veis que ya son las 5 de la tarde ya está ah sí ahí ya ya me queda un ratito de luna entonces vamos a vamos a intentar tirar cuatro lados allá vino un gaucho saliendo con el perro atrás de la chata porque no se ve veis van a ver un perro atrás dos perros atrás de la chata qué contentos van los perros esos mirando para arriba se lo agarro el hombre está la chata embarraba así se saluda en el campo no es que se llame el hombre no así se saluda y el de allá no se escuchó pero dijo algo parecido un nuevo a ver si viene si viene si viene si viene algo no te enríes 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 es otro cantante más es un cantante de otro lado es un cantante más del esto que vendría a hacer para allá el este es un cantante más del este el otro es un cantante del oeste vaya largo es difícil y si mutirá vallas la visita es difícil y si uno tira de costado pero si caigo de la margen del canal bueno si caigo de la margen del canal para para el lado mío caigo entre todo pasto de caer para el otro lado y tengo que salir de costado impresionante le tengo que pasar a 20 centímetros del ala del puente para que caiga ahí tiro de precisión lo que se dice mucha precisión no tengo porque le pegué al puente continúa la pesca de cantantes y acá tenemos ya no estamos por ir y acá tenemos tromaja bueno acá no una vez más me voy porque la verdad está muy entretenido pero no veo para encarnar no tengo luz la cámara ustedes verán si sea ciego si se ve todavía la cámara podrida está andan con muy poca luz o sea si yo veo la pero que no encuentro ni la lombriz si yo miro la pantalla de la cámara veo mucho más que si yo miro la realidad y no sé por qué la cosa de los ingenieros gopro que le erran en un montón de cosas por ejemplo en las baterías pero en eso la pero me cuesta un perú ver yo con poca luz estos anzuelos chiquitos para poner la lombriz esta que son bastante arisca de chapa no quieren no sé por qué si lo único que quiero hacer es atravesarlo por medio con un anzuelo no sé por qué se resisten qué más quieren pero bueno voy a hacer este encargue y voy a empezar a juntar voy a sacar lo que me sacó ni un doblete raro o si así saqué voy a tratar de tirar otra vez allá al lugar clave allá donde me dan las arañas que no es fácil de acá no es fácil soltó con una brazolada bastante larga que se me engancha pero qué espectacular impresionante donde pongo loco pongo el plomo último tirito no encargo más pero cortamos la tarde una tarde que iba a ser o venía de plomo plomo la tarde y ahora se puso bueno y con esto que no es un cantante es un dientudito mojarrón no sé que nada ni entudito sin embargo no parece dientudito mojarrón pique más eléctrico pique más eléctrico un poquito más muy lindo pescadito vaya al agua con esto me voy despidiendo porque no veo nada muchachos si fuera por mí me quedo 5 horas más pero no veo mucho así que me voy despidiendo de acá de esto que hemos cortado la tarde me han acompañado ustedes más que bien sacamos mucho cantante bajo la lluvia porque está llovinando vuelta llovinando llovizna lluvia no llega una cosa o la otra es una mezcla entre una llovinita fuerte mojaría y acá no puesto bajo techo así que podríamos decir cantando bajo la lluvia no porque no cantaron los bichos esto pero cantantes bajo la lluvia sí así que bueno gracias acompañarme a cantante bajo la lluvia gracias gente chau gracias